El frío se está pasando, dando, dando El calor está llegando, dando, dando Y la arena nos llama Y el agua ya nos llama, mamá Y vamos pa' la playa Donde la arena y el sol te hacen ver mejor Si es ciento vaya Y que yo puedo hacer más mis sietas mejor Sobre mi cama Es que tú sabes que yo soy el hombre Que nunca te falla Cuando vamos pa' la playa Quiero comerte mujer, dime cómo hacer Tengo muchas ideas en mi mente y eso es Es que yo me paso to' la noche pensándote Es que siempre que me acuerdo de ti Tú lo sabes, quiero comerte mujer, dime cómo hacer Paso días pensando en tu cuerpo Y eso es lo es, pero ella no sé qué hacer Para verte mujer, pa' tenerte mujer, pa' comerte Ella me vuelve loco Cuando se saca la ropa Baby más loca Y cada vez que yo la toco Uuuuh, ese cuerpo que me provoca Uuuuh, ese cuerpo que me provoca Ay, qué rica boca Ey, qué rico me baila Esa cintura con un flow de diablas A lo que hay, me mira provocando cuando me habla Ay, no Conmigo se prendió, conmigo se prendió Y nos vamos pa' la playa Baby tú sabes que bien te ves cuando andas sin toallas Cuando ella me ve bailando siempre se pasa la raya Y que esto se me nota y sé que hoy contigo Por nada me falla Cuando vayamos pa' la playa Dime baby qué puedo hacer Si me tienes buscándote Día completo pensando en ti Tu figura rozándonos piel con piel Y eres la bella persona que estando muy solo yo tanto pedí y soñé Y será por siempre esa mujer, ey Si me tienes soñándote Es mi sueño buscándote Con tu cara flechándome Dime que y bellaqueándome Si me paso todas esas noches imaginándote Eres lo que tanto yo soñé Baby Y vamos pa' la playa Donde la arena y el sol te hacen ver mejor si es sin toallas Y qué yo puedo hacer mami si está mejor sobre mi cama Y es que tú sabes que yo soy el hombre que nunca te falla Cuando vamos pa' la playa Cuando vamos pa' la playa Yeah Flama 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 Dímelo llano Dímelo Ey Yeah Wow Flama Yeah Yeah Ey Llano Dímelo Dímelo Después de un par de botellas Y a mi lado la mujer más bella Seguro que no estábamos contando estrellas Y que bien la pasamos los dos Y amanecí en la playa Con ella tiramos el arena Por un momento pensé que era una sirena Y nos sentamos juntos para ver salir el sol Wow, wow, ah